¡Fuerte el aplauso para Caco Foy! Gracias. Gracias y buenas noches. Estoy muy contento de poder hablaros con cierta normalidad porque hace relativamente poco me han operado de una cosa bastante tocha en la boca que me parece la hostia. Ojo, ¿eh? Me han cogido como hueso de mi mandíbula y me la han injertado en la encía mezclado con los huesos de un carnero. No, 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 que no es coña. Que por un lado dices, la ciencia es la hostia. Pero por otro, se parece bastante a la brujería, ¿no? Quiero decir, es que la conversación que tuve con mi dentista no fue una conversación científica. O sea, yo estaba hablando con un puto chamán. Porque, te lo juro, me dice voy a rasparte una parte de tu mandíbula para conseguir polvo de hueso. Y la voy a mezclar con los huesos triturados de un carnero muerto. Digo, lo... ¿Esto qué es? Tengo que decir que de verdad que me flipa la movida porque me ha quedado de puta madre. Por cierto, el dentista, desde aquí, chapó, el tío majísimo, me sigue llamando para preguntarme qué tal, yo, bien. Con él no me entra el chiste. Con él no me entra el chiste. Esto, en el fondo, es una putada. Porque acabo de cumplir 40 años y mi boca tiene 97. O sea, es que te lo digo en serio. Es que no es nada fácil. Además, me estoy dando cuenta de que... Dios mío. He cumplido 40 años. Me da igual. O sea, sigo saliendo de fiesta, emborrachándome, drogándome, jugando a la Play, estoy escuchando trap ahora. Es que... ¿Sabéis estos cuarentones flipaos? Que lo único que les pasa es que apestan a crisis de los 40. Pues hola, ¿qué tal? O sea, es que... Es eso, yo. Es que ya solo me queda decir a las chavalas de 20 años cosas como... La verdad que para tu edad pareces muy madura. O sea, es que es horrible. Es que es horrible. Te lo juro. ¿Por qué? ¿Por qué cumplir 40 años es convertirse en Antonio Castelo? ¡Bam! Yo juro que me estoy esforzando por mantenerme en forma, ¿eh? Y voy al gimnasio, esas mierdas. Tengo un reloj de estos que te cuentan las pulsaciones, los pasos y te felicitan por cualquier mierda. Eso... Hasta me sienta mal, ¿eh? Es que el otro día te juro que me felicitó por levantarme del sofá. ¡Por enhorabuena! ¡Te has levantado! Como si fuera chenique. O sea, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Yo digo... Es que... Es que... Y yo me esfuerzo por estar en forma. Me esfuerzo muchísimo. Pero es que también me he dado cuenta, no sé si es la verdad, pero me he dado cuenta de que estoy en una etapa de mi vida y os lo juro que ya solo hago ejercicio para poder comer más. ¿Alguien está conmigo en esto? ¡Sí! ¡Buah! Pero de esto que estás en la elíptica diciendo ¡Venga, va, 300 calorías esta noche! ¡Me como otra croqueta! ¡Vamos, vamos! Como tu única motivación. ¡Venga, venga, venga! Y antes me lo tomaba en serio. Iba spinning y me molaba el spin. Hacía mucho spinning. Pero de gira clase porque... Esto es la hostia. Por lo menos en mi gimnasio, ¿eh? Las clases de spinning ya no las da una persona. Ya no hay un ser humano dando clases. Han puesto una televisión gigantesca y sale un tío en la tele ambientadísimo diciendo ¡Venga, va! Dando las clases. Que me hace mucha gracia porque digo ¿de verdad que han cambiado al monitor por un monitor? ¿En serio? Es increíble la simulación de la vida que estamos viviendo en la hostia. Por cierto, esto quiero contarlo. 40 años y vacunado con Moderna en el corte inglés. No, no, no. Menos risas. Menos risas. Menos risas. Tengo que reconocer que fue la hostia. O sea, funcionan de puta madre. Te juro que el corte inglés tiene que hacer más cosas de estas médicas. Tiene... Que tiene que ayudar en partos o... O hacer abortos. Pueden hacer abortos. Tienen un montón de perchas. Bueno. Black humor matters, ¿eh? Ese como... Ha dolido y todo, ¿eh? Me ha dolido hasta a mí. Bueno, esto no es broma. Segunda vez que voy a vacunarme al corte inglés. Sabes que te dejan como en una sala de 15 minutos esperando por si te da un parreque o algo. Entonces, yo estaba ahí la segunda vez y ya como muy sobrado, ¿no? Como bueno, yo ya a los tres minutos me levanto y a los tres minutos me levanté de la silla y justo cuando me estoy levantando dos asientos más para allá se levanta otro señor. Y la persona que está en medio, que era un tío con unos 30 años más o menos, ¿vale? Os juro que hace esto, ¿eh? Está sentado así y hace... ¡Se queda seco! ¡Pero seco! Entonces, claro, el señor y yo que nos estábamos levantando nos miramos como... ¿Qué cojones? Vamos a... O sea... Y antes... No, no, no. Antes de que pudiésemos hacer nada, os lo juro, aparecen dos tíos con una bata blanca y una silla de ruedas en plan de... Cogen al tío entre los dos, lo suben en la silla, se lo llevan ahí... Se lo llevan por un pasillo, atraviesan una puerta, se cierra la puerta... Digo, madre mía, ¿así es como consigue esta gente los maniquís? ¿Qué acabo de ver? ¿Yo qué acabo de ver? Madre mía. Hostia, estoy pensando que el bloque de las perchas es censurable. Es muy censurable, ¿eh? O sea, esto en la tele, fijo que me lo censuran, seguro. Pero es que, bueno, sabéis que en la tele hay censura, ¿no? Esto sigue existiendo, en la tele, en la música. Tengo amigos raperos, no es Baltonic, pero es verdad que... No es Baltonic, pero tengo un amigo que ha tenido problemillas por hacer un rap contra la monarquía. Que aquí, yo estaba un poco de acuerdo con la parte contraria, es decir, yo... No, pero porque le dije, tío, es que, a ver, las letras de los raps que hacéis contra la monarquía son un poco mierda, ¿no? En plan de, borbón, ladrón, chupame un cojón, o sea... Es que no hay por dónde cogerlo. Y luego que pensadlo, estáis lanzando un mensaje en rap que tiene que llegarle a gente que no escucha rap. Porque los borbones no escuchan rap, o sea, las infantas no están en su habitación con guta en grana y... Yo digo, tío, tenéis que cambiar el chip. Lo digo en serio, tenéis que colársela. Tenéis que... El mensaje tiene que llegarle en algo que les guste, que lo escuchen, una ópera, una zarzuela. ¿Por qué no hacen una zarzuela bonita? En plan de... Lo saben en Madrid hasta los niños tuertos que los borbones se lo llevan muerto. Y así seguro que les llega. Me encanta la tele, lo digo en serio. Dentro de las mierdas que hay de la censura y tal, me flipa la tele. O sea, me encanta. Lo que pasa es que yo quiero conocer que hace poco le estoy poniendo los cuernos a la tele con YouTube. Porque es que hay muchas cosas en YouTube guays. Y me estoy viendo unos tutoriales que hay de cultivo para... Unas cosas mías. Pero que me venía arriba, te lo juro. Me venía arriba y empecé a ver para cultivar zanahorias, lechugas. Bueno, lechugas, por cierto, no sé si alguien planta lechugas, pero por favor... No, 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 de verdad, no hagáis esto. O sea, es que era un documental que yo iba a ver cómo alejar a los caracoles de las lechugas porque sabéis que los caracoles van loquísimos a las lechugas. Que es acojonante. Es que van como COVID a Yayo. O sea, van... Van a reventarlo. Entonces, he estado viendo en el vídeo que me ha parecido horrible que una forma que hay es que tú coges y rodeas la lechuga con ceniza porque la ceniza es muy alcalina entonces cuando llega el caracol se quema. Digo, madre mía, qué horror. Es horrible. Digo, que en lo siguiente pinchar a un caracol en un palillo y dejarlo clavado enfrente de la lechuga como advertencia a los demás caracoles. Digo, es horrible esto. Porque... No, no, pero piénsalo. O sea, piénsalo. Si la ceniza fuese para un humano yo lo haría. Quiero decir, no, pero pensadlo porque el humano llega a la ceniza se quema, o sea, va a hacer como... Se va a ir. Pero el caracol no. O sea, el caracol va a llegar y va a hacer... ¡Ah! Quema, 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 quema. ¡Ah! Quema, 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 quema. Joder, joder, joder. Quema, 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 quema. ¿Por qué? Quema, quema, quema. No le hagáis... No le hagáis eso a los caracoles. Tiene que haber una forma menos agresiva, te lo digo en serio. No hay... No sé si alguien entiende de esto. No hay como espantacaracoles. No hay... Un muñequito pequeño que espante... Algo que espante a los caracoles. No sé, un escarabajo con dos pistolas. ¿El qué? Que no sé cuál es el enemigo natural de los caracoles. ¿Cuál es? ¿Los franceses? No lo sé. Ponemos a un francés delante de la lechuca y cuando se acerca el caracol... ¡Oh, la, 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 si no hay picoteo! ¡El caracol no! ¡Oh, la, 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 la! Bueno... A ver... Vamos a ver... Mucha gente ya lo sabrá. Otros... Os lo habréis imaginado después de lo del caracol. Sí, efectivamente. Fumo porros. Quiero decir... Fumo porros. Y de hace muchos años. Y lo he empezado a decir hace poco porque me da vergüenza y tal. Es verdad. Y estoy contento porque me han pasado muchas cosas graciosas fumando porros. Muchas aventuras. Y de mis favoritas. Estaba en... Eh... En Po de Llanes. En Asturias. En una playa. En la playa de Po. Preciosa. Un sitio que se llamaba La Farola del Mar. Con una jaima ahí de puta madre que me tocaba actuar. Y entonces termina la actuación y se me acerca un empleado del sitio y me dice... Caco, ¿Quieres un poquito de... ¿Quieres un poquito de...? Digo, y va. Digo, pero... Aquí tenéis bien de... La mejor. Digo, uh... Dice, vale. Dice, mira, vete a la cocina que está Manolo que te ha preparado ya ahí un poquito de... Digo, qué bien, qué bien. Vale, pues... Llego a la cocina y efectivamente está Manolo que me había preparado siete rayas de cocaína. Y me da una pajita cortada. Y ojo a lo que... O sea, yo de repente empiezo... Me pongo muy nervioso y digo... Ah, 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 uh... Perdona, perdona. Digo, claro, es que... Digo, mira, es que, claro, yo venía a... Y tú me estás dando... O sea, quiero decir... Es que... El grado de inclinación... El puto grado de inclinación del... Total, que me pegué siete rayas de cocaína y fue una gran noche. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Gracias.